Estamos muy pegados, ¿no? Ahora estamos muy pegados, mejor. ¿Qué dices? Entonces tienes que volver a enfocar toda la cámara. No, no, no. ¿Qué va? Enfocar, pues esto es... No, eso queda alejado de mí. No, así no me mancha. Una, dos y tres. ¡Buenas mis reyes! Es que es la primera vez que lo digo delante de... La primera vez que lo dice. No, ayer lo dije. Muy bien, muy bien. Que nada, que vamos a hacer el tag de la pareja. El tag de la pareja. Él está nervioso, ¿eh? No. No, que va. Él está muy nervioso. Pero mira que estamos solo él y yo, o sea que... Y nada. Y nosotros. Y nosotros, exactamente. Claro, sí, eso es lo que él se está imaginando. La cantidad de gente que va a ver esto. Aquí tenemos unas preguntas que no hemos leído, porque las ha hecho su compañera. Eh... Trabajo. Eh... Las ha escrito para su. Entonces. Tenemos aquí preparada... La nata. Una tapa rota que hay en la cabella. Y... El plato. Que es un mini plato, o sea, debería ser más grande. Con esto... Para mí es perfecto, pero para él no. No. ¿Dónde conociste a tu pareja? Esa es muy... Muy fácil. Vamos a hablar de un... De un lugar, ¿no? La... No el... Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No me he imaginado. Es tú. Así. Esa es muy fácil. Bueno, ¿dónde nos conocimos? Vale. A la detrás, ¿no? Sí, en tu cuenta. ¿Eh? En tu cuenta. Una, dos y tres. En la playa. En la playa. Ah. Esa no la podemos hacer con él, dos y tres. Pues ya está. ¿Cuál fue la primera impresión que te dio tu pareja cuando Lola comiste? Una broma. Mira, que ya es más compleja. Aumenta la dificultad prácticamente. Sí, sí. Vamos, y si... Y si me di alguna impresión... Yo no me acuerdo, o sea. ¿Cómo te vas a acordar? Mira, mi primera impresión fue que estaba borracha. Es verdad. Mi primera impresión es que no podía ser hermano de... De mi hermana. De mi hermana. De mi hermana. Porque es que yo lo conocí. Porque era hermano de un amigo mío. O sea, mi cuñado. Era mi amigo antes. O sigue siendo... Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Lo que pasa es que yo en el momento no pensé que era un hermano. Entonces esa fue mi primera impresión. Vale, ¿qué pasa con mi primera impresión? ¿Ya está? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Esto es hasta ñoño. O sea, lo siento Silvana, pero... Oye, no se preocupe. Se vuelve a hacer. ¿Qué pone? ¿Quién dio el primer paso? ¿Esto? Yo he contestado antes primero. Contestado a ti. Es que no fuiste ni tú ni yo. Ya, fue Kalim. No, no fue Kalim. ¿Fue Kalim? Sí. No fue Kalim. Sí, fue Kalim. No, fue Lil. Él no se acuerda, pero fue una amiga que nos puntó las cabezas. Así de claro. Bueno, es que fue Kalim. Bueno, no dábamos de paso ni uno ni otro. Sí, realmente no. Ya era como Kalim te corrige y te dice que no. Bueno, se le pregunto. Se le llamo y se le pregunto. Es que no le pega. Podemos aprovechar que está en España y preguntarle. Si quieres llámale. Me voy a llamar. Muy bien. Un día y día del tarde de la pareja. No sé si sabes de qué va. No. No tengo ni idea. Bueno. El caso es que nos ha escrito unas preguntas la compañera de Joaquín. No las habíamos leído hasta ahora. Y hay una pregunta que dice que quién dio el primer paso cuando no... Ya sabes. La relación. La relación. Sí. ¿Es que dice Joaquín que fuiste tú? No, entonces vamos a ver. Ambos estamos de acuerdo en que fue evidentemente cuando nos conocimos en la playa. ¿Vale? Y si... Yo recuerdo. Y tengo entendido. ¿Vale? Que fuiste tú quien nos juntó a Pablo y a mí. Es que fue Jenny. Ah, sí. Eso sí. Ah, fuiste tú. ¿Tú te acuerdas de cómo nos dimos el primer beso? No. Ah, no. No. Pues fue... Sí, si deberías de acordarte. Fue Jenny que nos juntó las cabezas. Básicamente. Ah. Ah, entonces. Eso es una vez. Entonces depende de cómo lo digamos. Porque también me ha dado ahí a pronto la opción. Dice que dio el primer paso para empezar una relación. ¿Quién dio el primer paso? O sea, es verdad. O sea... Yo imagino que sí. Ah, para empezar una relación. Sí. Vale, sí, sí, sí. Ahí puede ser. Pero bueno, un 50%. Pero vamos, eh. No, no. Ahí fue una persona y yo lo sé. Eso es que cree que fue ella. ¿Eh? ¿Eh? Pues... No tengo mi respuesta. Bueno, pero un, dos, tres, yo. Ven, ah, gane. Ay, que fui yo. Claro, claro. Es verdad. Hombre, él no se negó, pero... Pero quien dijo, oye, ¿esto va para algún lado? Eh... ¿Cuándo es vuestro aniversario? ¿Ves? En esa sí podemos hacer. Pero es que estás muy fácil. Uno, dos y crees. 20 de la 8, 2014. De 2014. De agosto. De agosto. ¿Eh? De agosto? De agosto, de agosto, porque es como los asi con nubes siempre. Claro. 20 del 8 del 14, ¿no? ¿Del 2014? La madre que... 4. Y yo el 2014, dije... ¡Ha fallado, ha fallado! Nos ha quitado diez años de relación por toda la cara Que llevamos doce ¿sabes? 20 el 8 Hay la cara que no se gusta, no se ha manchado ¿Qué hay que hacer ahora? A ver, ¿tres, doce? ¿Cómo fue esto solamente? Hombre, pero hay que guardar tan más, vas a fallar muchas más Es que esto es lo que pienso, a comer después, solo creemos así ¿Te has dicho que no he puesto una tarta? A ver, venga. A ver, tres, cuéntate tres. No, esto lo haces cuando a ti te da la gana. No, menos, así no, venga, que es la primera, cuéntate a tres. Uy, qué buena está siendo la mía. Una, dos. Me lo he puesto con dos sillas, un poco alejado de todo lo de alrededor, hasta que no pasara nada. La pregunta está en tu cuero, ¿no? Ay, si es verdad. Bueno, pues sigo leyendo yo. Vamos a ver. Venga. Lo que pasa es que creo que hay un fallo drástico en la pregunta, en las preguntas en sí. Porque claro, yo no puedo decir si esto es verdad o mentira. ¿No? Sí, porque la pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu pareja? Claro, yo ahí no te puedo decir si es verdad o mentira, y viceversa. Aposto muy seguro que tú quieres que yo lo diga delante de la cámara. Vale, voy a intentar que no sea algo físico. Eso es imposible. Pero de todas formas, igual, yo no puedo saber si es verdad o mentira. Pero, ¿a qué te refieres? Pero si es que no va a haber tartazo en esta. ¿No te das cuenta que en esta pregunta no? Por eso la saltamos y ya está bien, la siguiente. Vas a estar súper a comprar tart y le coges un detalle a tu pareja. ¿Cuál sería? Vale, eh... Venga, a ver. Vale, tú ya sabes que sería lo mío y yo lo tuyo... Es que... es que tú lo que querrías sería el pan, no sé. Oye, es un detalle, no dices más pan, eh. Bueno, otra cosa tendría que ser, ¿no? Hombre, si se supone el pan, ya lo vas a traer. Es un detalle a tu pareja. Ya, te dejo a pensar. Ah, ya sé el qué. A ver. Ya sé el qué, ya sé el qué. A ver, ¿qué? ¿Y tú sabes lo mío? Yo sí, claro. El tío no es nada difícil. Hasta el niño lo sabe. Es que se lo ha hecho tantas veces, creo, ¿no? Hay muchas cosas. Ah, a ver si... a ver si vas a responder más. Yo tengo mi respuesta. Bueno. ¿A la de tres? No, digas tú lo odioso. Preguntas independientes una de la otra. Se puede decir una de la otra. Pues la de tuya sería... Oye, Jesús. No, mira, por ejemplo. ¡Ah! Podría ser, podría ser. Estaría bien. La tuya sería el chocolate. O una revista. La revista. Es que hemos hablado de esto de verdad. Es que dice súper. En el súper no suele haber revistas. Ah, es verdad. Colin, no te vas a llevar ningún tartazo, ¿eh? ¿Cuál es la cosa más bonita que tu pareja ha hecho por ti? Arturo. Oh. Ah, que sí. Una de las cosas que me dijo cuando fui a la primera ecografía es que... Eres un buen hornito, me dijo. Ah, que yo me pareció precioso, lo digo de verdad. Bueno, que... Ah, de hecho se me había olvidado. Yo ya iba a... Ah, que bonito. O sea, que yo lo más bonito que he hecho por ti ha sido Arturo y... y tú por mí. No, no. ¿Yo por ti? Arturo. No. No. Es verdad que yo mando un palo. Eh, verdad. También lo has hecho tú. No. 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 La tuya todavía. Yo creo saber la tuya, puede que me equivoque, pero vamos. Yo creo que es en el siglo pasado. De los años veinte. No sé. Qué bonito. Joder, perdón. Muchísimo, ¿cuántos siglos más atrás? No lo sé, lo siento, no lo sé. Ya te lo he hecho, años veinte, he fallado, pum, tatazo, venga. Yo me iría más cerca a la edad medieval. ¿A la edad medieval? ¿Cuál es la mía? La tuya, esa. Por ejemplo. El caso es que para mí era la edad media también. ¿Así? Sí, y yo una vez... A ver si me han hecho dudas en esa época. Hombre, esa o un poco antes, porque se llevaban los trajes estos y... Pero sabía que no te apetecían mucho. Es que a mí la edad media me llama mucho la atención. Entonces, mira, cuando veíamos la serie esta de Martín y todo esto... Hombre, evidentemente Arturo también... Vale, que sí, que nosotros decimos que... Bueno, por la edad media, tú me puse algo. Es que nos gusta el nombre, pero en realidad es un poquito por... Arturo, o sea que... Un poco frikis. Somos un poco frikis. Porque no quería reconocerlo. Y yo una vez le dije... No, tú... Tú también lo sabes, ¿no? Pero no viene, ¿en qué? Ah, vale. Y yo una vez le dije... A mí me encantaría que viene... Me tengo un torojo, ¿sabes? Lo siento. Estoy muy bien. No puedo abrirme. Ah, así, así, así. Está solo lleno el papelito... Pásame, pásame. ¿Qué? Mira, me has manchado. Oh, espérate, espérate. No, 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 no. Que te voy a poner el uniforme. ¿Qué haces? ¿Te has hecho la idea ya de que se va a... No, 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 no. ¿Qué dices? Mira que es bonito. Es como una cara que me muero hace muchos años mi... ...es más grande. Es que no quiero que te lo empelen, estás intenso. Vamos, no es. ¡Me falta! ¡Me falta! ¡Casi lo lanzo para atrás! ¿Le falta el chocolate? Un poquito, está bueno. ¡Qué fuerte que no hayamos adoptado la del pasado! A una sí que más o menos... ¿Qué más o menos? Bueno, tú no querías tanto y tiene. Me gusta, cada vez se están volviendo más interesantes. ¿Cuál es la tarea doméstica que menos le gusta hacer a tu pareja? Podría decir cuál es la que se le gusta. No, ahí pone la que no. ¿Cuál es la tarea doméstica que menos le gusta hacer a tu pareja? ¿A la que menos? Vale. Yo creo que es a la tarea. Yo creo que es la misma que la tuya. Seguro que no. A la de una, a la de dos, a la de tres. A hacer el baño. ¡Ay! O sea, planchar. Yo me refería a la suya y tú planchar. Yo a la tuya. Bueno, está bien. Pero no es la mía, me gusta menos irte a los baños. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Plancharme igual. Yo lo pongo en la serie y lo pongo a planchar. Pues una vez planchó y dijo, nunca más vuelva a hacer esto. ¿Eh? ¡Pancharca tu fío! Es una tarea. Se puso a planchar en la temática. ¡Ah! Yo no se lo esperaba. Qué mala voz. Es que tenía gata. ¿Para qué vamos a perder más? Se me está pasando mi fancio. No veo. Veo blanco. Veo. Oye, mira. Si tu pareja pudiera deshacerse de algo de ti, ¿qué sería? ¿Qué me desharía de ti? Pero esto está bien. Es que no sabemos ni de qué queremos deshacernos de uno de los dos. Yo creo que hay tantas cosas. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Mira que daríamos romántico decir nada. Ahora la gente lo dijo. Mentira. 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 Sí, claro. Me quito hasta que me desharía de ti, Karina. ¿Qué? ¿Tú ya harías eso? Ah, bueno. ¿A ti te gustaría hacerte de mí que no hablara tanto por las noches? Es que eso lo odio. Sí, claro que lo odio. Vamos a la cara de darle. Pero mira, igual que ella sabe ignorarme, yo sé ignorarla. No, que no chille tanto. ¿Que no chille? Ah, bueno, que no le regañe tanto. ¿Se refiere? ¿Cómo voy a decir que...? Es que se ha vuelto a cortar. Lo más reciente puede ser que fume de mí, que haga más ejercicio, que es muy probable que sea menos vago. Es que hace un momento lo ha dicho, no me estoy poniendo sorprendida porque nada. Es que se ha cortado la cámara. Se ha cortado la cámara. Pero vamos. Que no hay. Porque es que... Se lo ha dicho de algo reciente. Tienes que decirlo. Vale, todas esas cosas las ha seguido aguantando un poco, pero hay una cosa que últimamente no aguanto. Ay, que no me levantes por la mañana. ¿Qué? Pues no sé. Que no te levantes, no. Que no te levantes, ¿cómo? Ah, con humor. Pues es que es para que despertarse de... Ella cree que debería ser un placer. Y despertarse es un horror. Se levanta. Se levanta de un mal humor. Pero... O sea, no es... Que no es para que sea una tontería. Es que... Lo contagian toda la casa. Y... No, no, no. Te contagias tú y te lo contagias tú. Yo siempre te lo he dicho, ignórame. Hasta media hora después de levantarme y a mí me ignora. No, media hora no. Hasta que se va al trabajo. Así que claro, o sea... Eso es menos de media hora hasta levantarme. Pues eso. O sea, que tartazo a los dos. Vale, muy bien. ¡Hala! Oye, pues yo por qué no tengo un plato. Bueno, ¿y yo por qué no tengo un plato? Porque usted es mío. Aquí hay que... Ahorrar. ¡Por Dios! ¿Por qué tiembla? Espera con la cabeza verde. No, 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 no. No, no, no. Espera cuando te lo espero. ¿Pero bien, Lina? La siguiente pregunta. Ahora entiendanme del programa de ahora caigo. ¿Cuál es la palabra que más repite tu pareja? O sea, la siguiente pregunta. Pero espérate, no. ¿Por qué haces la siguiente pregunta? Oye, no me has dicho cuándo quedar. No, no me has dicho cuándo estar así expectativa. Muy claro que sí. ¿Cuál es la palabra que más repite tu pareja? ¿Cuál es la palabra que más repite tu pareja? ¿Cuál es la palabra que más repite tu pareja? No sé cuál es la siguiente. Aunque no vas a estar de acuerdo, pero... Yo lo sé. Aquí queda un poquito. Me estás limpiando. Me da igual. Ah, vale. Me voy a volver a pensar que va a pelar. ¿Cuál es la película favorita de tu pareja? ¿Ves? A este tipo de preguntas esas las que tenía. ¿Os lo podéis ver? Sí. ¿Cuál es mi película favorita? La tuya. Es que la mía sabe cuál es. Claro. Yo te conozco. Es que la tuya... La mía sabe cuál es la tuya. 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 Te lo he dicho muchas veces, ¿eh? Y creo que lo has dicho hace poco, pero... ¿El señor de las mías? No. No se lo he dicho una, padre. Ya lo sé. No... No, no, no. ¿Cómo se llama también? ¿Esto es interminable? No. No. Mucho más nueva. Vale. ¿Qué se hace cuando yo era pequeño? ¿Qué edad crees que tengo? No sé, pero aún puede ser tu pequeño. Por favor. Es Madrid, cariño. ¡Ah, Madrid! Vale. La verdad, creo que me lo ha dicho. ¿Qué querías ser de mayor tu pareja cuando era pequeño? Acuerdo de ti un poco. Sí. Yo lo malo es que no me acuerdo del tuyo. ¿El tuyo? ¡Ostras! Es que se me ha olvidado. Ya lo sé. Y a veces era algo que no me inspiraba para nada. Ya. Lo sé. Creo... Ya sé. A ver. Ven. Es que voy a buscar la palabra exacta, la profesión exacta, porque sé de qué iba, pero creo que es... Creo que es... ¿Biólogo? ¿Qué? ¿Biólogo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué era esa? No, mira. No es exacto. No, 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 no. ¿Ves? Es que es malo. No, no es que es malo. Era biólogo marino, pero vamos, vamos. ¿Biólogo marino? Y además yo estaba pensando en los pececitos. O sea, que es que... Lo tienes muy fácil. Sí. Jolín, oye, que cualquiera pensaría que fue alguien que le haya servido a un marino, sinceramente. Yo decía, pues, o informático, o... Bueno, dice que luego se dio cuenta de que los ordenadores le iban más. Eh... A ver, ¿qué? Ahora tú es mío. Ah, puh. ¡Se ha saltado! ¡No me tiene que dar un saltazo! Tú, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que era así. Sí. ¡Ni, ni, 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 ni! Claro, es por eso. ¿Qué no me acuerdo? Es que yo soy más a enrevesar y le dije por orden las cosas que iba queriendo hacer a mi día de la hermana mayor. ¿Qué es eso? Y la primera era decoradoras interiores. ¡Papá, papá! ¡Prepárate, prepárate! Vale. No colar. No colar. No, no colar. No colar. No colar. ¡Que se quedan pegando! No colar. Tienes que hablar. Que hablar, ni que... ¡Joder! Como has puesto toda la parte de atrás. Vamos a hacer así. Mirad, es que no nos queda mucho tiempo, y aparte estamos pegando un montón. así que vamos a hacer con el dedo ¿Esa? Esa no la habremos hecho ya, ¿eh? No, cariño, es una hoja nueva y soy mucho la primera ¿Cuál es el libro favorito de tu pareja? ¿No has enseñado esta? ¡Mentira! Bueno, no importa mucho Tengo una, sé ninguna de las dos Si quiero hacemos la otra Yo me hice las dos ¿Y si lo sabes? ¿Cuál es tu libro favorito? Sí, creo que sí No, es el tuyo Fáticamente es el único que has leído No vale, o sea, es que el mío es de hace años ¿El mío no sabes? Pues yo te lo he dicho Él lee mucho, ¿sabes? ¿Cómo era? Es que no me acuerdo Venga, tú puedes Sí, pero... Sí, por si acaso En el nombre del bien Ah, muy bien El tuyo, mira El suyo no sirve para aguantar el foco Así que voy a cogerlo todos los tomos Queda claro, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos el tomo 5 y 7 aguantando el foco Son los únicos libros que tenemos suyos en toda la biblioteca He leído posteriores, ¿vale? Lo que pasa que así que yo recuerdo que me había emocionado mucho Aunque fuera una niña, fuera un beso ¿Quieres que hagamos la otra? ¿Cuál es el talento especial de tu pareja? Pero bueno, qué clase de preguntas es Es una pregunta muy complicada Como no sabemos si se ha grabado justo el último cachito, a ver Yo lo digo también El talento de Paula es dibujar Aunque ya no lo practique, ya lo sabéis también Pero claro, la falta de practicar Pero se me da bien Y el de jugar Podría decir... Si ya le estás en todo Hombre, vamos a ver Yo por mí, a mí me sorprende Como haces tu trabajo Yo no puedo hacer lo mismo que tú ¿En hacer crepes? No queda nada ya para eso Muy bueno, haciendo crepes Pues sí, tengo mucho talento en mi trabajo Pero claro, la especialidad es mi trabajo No en el trabajo en sí Bueno, pues eres talentoso programando Por ejemplo ¡Bien! Mejor dicho, pero vamos Bueno Eso de que sigo bueno trabajando Es que vamos a ver Es un talento Yo estoy orgullosa Yo siempre digo que lo haces muy bien Es programador Por ejemplo Por ejemplo Ensegurar al contacto que ha hecho Su vida Pero vale Específicamente es programador Bueno Que nada Que nos vamos a despedir ya Que sigáis ahí Viendo unos vídeos semanales Esto se está meando la risa Que nada Que nos vemos en el próximo vídeo O en el próximo tag O en el próximo Lo siguiente que haga ¿Vale? Muchos besitos mis rellenes